Desde muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios, era como un hambre de su presencia, desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones, me gustaba mucho cantar, encontré que al cantar me sentía más cerca de él, era algo indescriptible. Yo te busco, yo te busco, recibe mi oración, te anhelo, te necesito. Te amo más que a mí ser. Yo te busco. 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 Gracias por ver el video.